Hola, hola ¡Europa! ¡Parte el refugio! ¡De la miseria! ¡A los frutas! ¡Eso es! ¡La solución! ¡La moneda! 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 ¡Vieja y jodida! ¡Prostituta! ¡En maquilla! ¡Que no te apagaron! ¡La moneda! 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 ¡Crispec! El perro será pasajada Vieja y colina prostituta El maquita que no lo perdonó El maquita que no lo perdonó